Ok, pero ahora necesitamos que el bloque no se caiga, sino que se quede en la parte inferior de la pantalla para que podamos formar líneas. Así que de regreso en la función moveDown, agregamos un sub-evento donde seleccionamos todos los píxeles que tienen un valor de 1, un state value de 1. Actualmente los únicos píxeles con valor 1 son los que están en los bordes. De modo que si el bloque no está sobreponiéndose a uno de estos píxeles en un spacing en el eje Y, solo entonces nos movemos hacia abajo, de lo contrario se detiene. Ahora, si tenemos presionada la tecla de abajo, llamamos a la función moveDown, de esta manera podemos acelerar la calidad de la pieza. Ahora, agreguemos las mismas restricciones para moveRight y moveLeft, solo que en este caso verificamos que el bloque se esté sobreponiendo alguno de estos bordes o píxeles en el eje X, y, por supuesto, movemos el bloque de manera horizontal. Siempre importante no se olviden de grabar sus avances. Probamos. Probamos. Y, no pasa nada. Oh, por supuesto, borren estas acciones. Y, tampoco se olviden de copiar esta condición. Listo. Ahora sí funciona. Listo. 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 Listo.